Un sismo de magnitud 6,2 sacude Alaska. Actualidad y noticias del mundo. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha descartado la posibilidad de un tsunami como consecuencia del terremoto. Un sismo de magnitud 6,2 ha sacudido el estado estadounidense de Alaska, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés. Según la información disponible, el epicentro se registró a 74 kilómetros al sur de la isla Atka, a una profundidad de 10 kilómetros en el Océano Pacífico. Por el momento no se han reportado víctimas o daños materiales. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, citado por medios locales, ha descartado la posibilidad de un tsunami como consecuencia del terremoto. Actualidad y noticias del mundo.